Me pareció muy interesante este enfoque de Osho, que dice que la terapia debe disolverse en la hipnosis y la hipnosis debe disolverse en la meditación, entonces habremos creado una de las mayores fuerzas para la iluminación, que nunca se ha utilizado en el pasado. La terapia nunca se ha utilizado. La terapia te limpiará de toda la basura, te quitará todos tus condicionamientos, la terapia te ayudará a hacer catarsis. Todo lo que está ahí y que has estado reprimiendo en tu interior, la terapia lo echará fuera. La terapia es un hermoso proceso de limpieza y una mente limpia caerá en la hipnosis más fácilmente, sin ninguna lucha. Así que la terapia tiene que ser utilizada de tal manera que se disuelva lentamente la hipnosis y luego la hipnosis tiene que ser utilizada para que se convierta en pasos que van hacia la meditación. Propongo que estas tres cosas juntas se conviertan en mi trinidad. Os explico qué entiendo yo por terapia, por hipnosis y por meditación, según lo comenta Osho. La terapia sería lo que hacemos cuando nos encontramos esas sensaciones incoherentes y ese trabajo de rastrear un poquito de dónde vienen, enfrentarme a las situaciones que acuden como recuerdos a mi mente cuando contacto con esas sensaciones y logro soltarlo. Ese es el proceso terapéutico, el proceso en el que vacías todo ese condicionamiento emocional que has ido almacenando o incluso has heredado y que se expresa como esos condicionamientos que se presentan cuando deseamos algo. Por tanto, si somos capaces de vaciar emocionalmente todos esos conflictos, ese sufrimiento, luego le resulta muy fácil a la mente sugestionarse, aceptar cualquier tipo de imagen, creatividad. No lucha con ello. Entonces, resulta mucho más fácil evocar estados emocionales que te ayuden a avanzar. Que sería precisamente lo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Las meditaciones guiadas serían como hipnosis y la palabra utilizada cuando se altera el cuerpo sería un elemento terapéutico. Está claro que si lo queremos hacer en profundidad, pues tenemos que identificar cuáles son los conflictos que están asociados a esas sensaciones que hemos descubierto y vaciarlos. Después, una vez hecho eso, si volvemos a repetir los ejercicios de meditación, pues ya nos resulta muchísimo más fácil generar esos arquetipos, son mucho más puros, más intensos y por lo tanto nos ayudan mucho más a llegar a nuestro objetivo. Y ese objetivo para Osho es la meditación, que en el fondo es el estado de iluminación, el estado de vivir en el presente porque tu mente no está buscando conflictos ni amenazas, sino que vives en ese estado de amor incondicional en el que atraes a tu vida solo esas sensaciones y esas realidades. Fijaros que lo que os estoy proponiendo en este curso es lo que más o menos nos está contando Osho, que juntemos todas esas piezas a través del deseo. Vamos a darnos cuenta de cuáles son nuestros conflictos, eso lo podemos sanar también apoyándonos en las visualizaciones, en el trabajo energético, en la hipnosis, en la autosugestión. Y todo eso nos ayudará a cambiar nuestros patrones y cada vez avanzar más hacia ese estado de iluminación o de divinidad.